Hola, buenas noches, Mauricio, buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ahora queremos venir y venimos con una noticia como siempre calientita, recién salida del horno desde este lunes. Como vemos, la carrera continúa, la carrera está cada vez más apretada y se unen nuevos jugadores a la carrera y estamos hablando de un jugador que habíamos estado esperando desde mucho tiempo que entrara en la carrera, pero como siempre tienen una estrategia muy particular y estamos hablando de Apple con la inteligencia artificial. Este lunes dio una noticia y quisiera, ver si nos comentas un poquito, Mauricio, acerca de qué es la noticia y cómo ves tú la estrategia de Apple ahorita con su entrada un poco tardía, puede parecer, pero quisiera que nos comentes un poquito. Gracias, Enrique. Antes de comentar, yo creo que llama a la reflexión. Seamos todos, aunque sea como Apple, lleguemos tarde, pero vengamos, vengamos a la carrera de la inteligencia artificial. Un buen comercial. Es que nunca es tarde, de verdad, lo hemos dicho. Esto para muchos puede ser difícil y de hecho esto está cambiando todo el tiempo. La noticia, como vos lo decías, esperada para todos. Esperada, pero también digamos que es oportuno decir que no se ha descubierto ni tampoco se ha inventado todo. Está en proceso. Cuando nos viene Apple y que nos viene a decir que viene con una inteligencia artificial que va a correr en el teléfono, que por cierto va a correr, creo que en la versión 15 para arriba, está ratificando lo que comentábamos en unos programas pasados, que el hardware lo vamos a tener que actualizar. Las nuevas inteligencias artificiales pues van a correr posiblemente en los aparatos nuestros para dar más seguridad y eso creo que va en línea con lo que sabemos de Apple, que siempre juega con la seguridad. Y ahora pues sorprende, digamos que para muchos puede ser algo que no está bien definido porque se va a apoyar siempre en la inteligencia artificial de OpenAI 4.0, pero al final de cuentas yo creo que sí es algo nuevo. No lo teníamos en el resto de competidores, entonces sí es algo nuevo, por mucho que digan que se parece y que va a ser uso de la plataforma de OpenAI, es algo nuevo y yo creo que vale la pena que comencemos a seguirlo y a comparar y a usar y creo que ahí nos quedamos en este momento. Hay que usarlo pues para saber qué nos están ofreciendo y poder echarlo a la carrera también de nuestras profesiones. Buen punto, muy buen punto. Hablando de la seguridad, recordemos que ha sido la fortaleza de Apple siempre en cuanto a la seguridad y privacidad de la información. Nosotros hemos hablado mucho acá de esa información que nosotros soltamos a la red, etcétera. Perdón, Apple ha estado siempre muy preocupado por la información, lo que de no exponer los datos del usuario y eso es una parte importante. Y ahora, imaginemos cuántos teléfonos hay ahorita iPhone en el mercado y gente que ya los está usando. O sea, como veníamos diciendo, es imposible que ya no digan no usamos la inteligencia artificial, la vamos a tener en el celular, en el dispositivo que todos tenemos o estamos usando ahí. Entonces, Ricardo, ¿qué nos puedes decir acerca de ese teléfono? ¿Ya está disponible en todos los teléfonos? ¿En qué teléfono va a estar? ¿Cómo se llama? ¿O desde cuándo? Y la otra pregunta es, ¿qué puede esperar al usuario final? ¿Qué funcionalidades podrán tener? ¿Qué significa el tener la inteligencia artificial en tu teléfono, en la palma de tus manos? Sí. Apple realmente, ustedes saben, ¿verdad? Que yo no soy el usuario de Apple, pero sí, siempre he admirado algo que es su fortaleza y es que le simplifica al usuario en su entorno, en el environment de Apple, le simplifica mucho todo. Y creo que la inteligencia artificial que ellos están proponiendo es precisamente orientada a eso. Todavía no está disponible, creo que el anuncio decía que iba a estar en el otoño de este año. O sea que todavía ahorita vamos a entrar al verano, entonces va a estar disponible aquí en unos tres, cuatro meses, tal vez. Estaba disponible, si no me equivoco, a partir del 15 Pro, ¿verdad Mauricio? El 15 Pro, sí. Sí, y exactamente, pero lo van a hacer, ajá, lo van a, lo van a, ¿cómo se llama? A hacer en el nuevo sistema operativo con el que va a poder funcionar todo eso, lo van a soltar hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el otoño de este año. O sea, y sí va a poder correr desde el Apple 15, desde el iPhone 15, perdón, el iPhone 15, y las versiones Pro, nada más, vean. Las versiones regulares no lo van a tener. Y precisamente eso viene que el teléfono, la interacción con el teléfono va a ser más fácil. Por ejemplo, Siri, Siri va a tener un lenguaje más avanzado para entender e interactuar con uno. Ya le vas a poder preguntar cosas específicas de tu teléfono, aplicaciones, mensajes, cosas que busque dentro de tu teléfono. O sea, búscame un correo que me llegó de tal fecha o aproximadamente. O sea, eso va a estar ya, Siri va a tener, digamos así, una mayor inteligencia. Y también, claro, como los demás teléfonos, va a tener un avanzado para sugerirte escritura, edición de fotos. Todo eso va a venir ya en el nuevo sistema operativo. Y es eso, ¿no? Es un nuevo sistema operativo que va a tener todas estas capacidades. Bueno, pueden imaginarse, yo me estoy queriendo imaginar al usuario, ya que hemos hablado, no que no me gusta la inteligencia artificial, no me gusta la tecnología. Y ahora simplemente le va a decir, hey, encuéntrame el último correo de aquí, por vos incluso, porque ya lo estamos viendo. Ah, te dice, te refieres a tal correo y te responde con vos también y estás interactuando. Veníamos hablando de todo ese tipo de interacción. Perdón, Quique, algo incluso lo que va a poder hacerse es que vos le podés decir a Siri, cuando venga un correo de tal persona, avísame y te lo va a priorizar. O sea, si estás esperando un correo de algo importante, le vas a poder decir y ella te lo va a dar así, te va a avisar. Ah, ya te llegó. Sí, sí, sí. Y Mauricio, tú como usuario ya de la inteligencia artificial, que has estado ya por un buen tiempo, diferentes aplicaciones, diferentes sistemas y toda esta cosa. Has visto pros, contras de Gemini, de Chagipiti, de uno, del otro. ¿Qué podrías esperar o qué beneficios le ves en cuanto a la productividad? ¿Y qué podría un usuario esperar lo mismo que está viendo o algo más, aparte de la seguridad y la privacidad que estamos viendo? Porque cuando Ricardo nos comenta alguna cosita, no sé si lo tienen todos o cómo le ves tú en una plataforma versus la otra. ¿Qué diferencia, qué novedad le puedes ver a esto que trae? Parte de la recomendación que nos hacen a todos los usuarios, si no lo usa, úselo. Y si ya lo usa, rehúselo y practique y practique y practique. ¿Por qué? Porque siempre hay actividades que nosotros podemos hacer más rápido con la inteligencia artificial. Pareciera que es, de más decirlo, pero lo que decía Ricardo, el que me priorice, el que yo pueda saber lo que tengo en el teléfono. ¿Cuántas veces hemos tomado fotos y no sabemos lo que tenemos ahí porque no le pusimos nombre? Pues van a reconocimiento. Buscadme las fotos que tiene una catedral, buscadme las fotos que tiene un animal, buscadme. Y es que no va a ser solamente para productividad. Yo lo veo que va a ser para cualquiera. Normalmente el nombre asusta, inteligencia artificial. Pero es que debería asustarnos más la inteligencia humana si somos, de verdad que es más difícil entender la inteligencia humana. Si aquí la interfase de usuario es hablado ahora y hay que aprender a hablarle nada más, como a un niño. Y la frase es que uno va a ir aprendiendo a decir, va a ser dependiendo del resultado que me dé. Todas las herramientas que hemos ocupado hasta el día de hoy tienen algo positivo y está de más decirlo. Es más fácil ocupándolas que no ocupándolas y cada día nos hacemos expertos y vamos a ser más rápidos. Esto es como un deporte, esto es como los músculos, hay que ejercitarlos para que estén siempre al día. Perfecto, Mauricio, gracias. Y como decía Mauricio Ricardo, uno tiene que aprender a hablar como cuando aprendes a hablar con otras personas. Ese prompt engineering que nosotros venimos diciendo. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que no sabe qué preguntar, que no sabe cómo hacer con una máquina? O sea, se siente raro en un primer momento, digo yo, cuando uno comienza y cómo le voy a, qué pregunto. Pero también tú has tenido ya mucha experiencia con los diferentes elementos, sobre todo Gemini que es de Google, este de inteligencia artificial, cómo, cómo, qué, qué consejo le das, cómo comienza, cómo fue tu experiencia con ese inicio también para romper ese hielo para que la gente va a comenzar a hablar con la máquina. Es, creo que vos lo dijiste de una manera perfecta, es como empezar a hablar con alguien. Bueno, la primera vez que uno le pregunta algo, no necesariamente obtiene la respuesta que quiere. Lo que toma una conversación, ¿no? Y a eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? A conversar. Pregunta, me responde, le vuelvo a preguntar, o te dice, bueno, no te había entendido eso, querés también profundizar en eso, o sea, es acostumbrarse a eso. Y a medida uno va acostumbrándose, bueno, ellos van aprendiendo la inteligencia artificial, va aprendiendo a entenderte, pero también uno va aprendiendo qué es lo que tiene que ir preguntando. Oh, se me olvidó incluirle esto, o sea, se me olvidó especificar esto, porque también la inteligencia es inteligente, pero tampoco es adivina, ¿vea? O sea, precisamente tenemos que eso, que darle todos los datos para que ella nos pueda dar una respuesta exacta o más cerca de lo que queremos. Y lo que dice Mauricio es cierto, si nunca se usa, nunca se aprende. O sea, solo es a medida se va dando poco a poco. Hay tips, vea, que uno los puede encontrar en YouTube y todo, pero pues creo que la mejor manera siempre es el uso. Mauricio, vamos a ver, para cerrar un poquito también, acerca de las expectativas que genera la población y sobre todo quisiera que nos comentes un poquito de los temores que pueden sentir, como mi información, estoy vulnerable, el uso de la inteligencia artificial, sé que ha dado muchos temores de la seguridad, la privacidad, etc. Entonces, la fortaleza que Apple está también aprovechando y que ha sabido aprovechar y que muchas veces por eso se detiene un poco para sacar un producto bastante fuerte. Entonces, ¿qué le podrías recomendar o sugerir ya como para cerrar acá? Primero, yo creo que todos vamos a hacer uso y hay que pagar. Todo lo que es gratis, no es gratis. Lo pagamos con información nuestra. Y yo creo que tenemos que aprender y acostumbrarnos a pagar por lo que estamos ocupando, para poder reclamar. Yo creo que hay una frase que dijimos, hay un concepto que lo hemos comentado, pero no lo hemos desarrollado, que es el analfabeto digital. Y eso podemos ser cualquiera de nosotros. No sabemos todavía el 100% de lo que nos rodea, pero si pagamos y si nos hacemos, digamos, responsables de lo que hacemos, con ética, con seguridad, y yo lo veo como una herramienta que va a ir creciendo el uso cada día más y que nos vamos a ir haciendo expertos unos con otros. No basta con que lo ocupemos, sino que también que conversemos y que tengamos grupos como este, lo hemos dicho varias veces. Este es un juego para no estar solo. Esto es como para jugar ajedrez, ¿no? Ajedrez no puede jugar solo. Y entonces, esto es igual, usted no puede jugar solo. Tiene que buscar su equipo y jugar con alguien, porque ahí se va a dar cuenta de lo que es la competencia. A mí me gusta esa frase, porque uno puede competir profesionalmente, pero después de que ha aprendido entre uno mismo. Yo dejo la frase para que la hagamos como reflexión. Hoy es momento de aprender entre todos. Más adelante habrán personas que sobresalen, que van a ser los líderes, pero hoy por hoy todos estamos al mismo nivel. Y pues si queremos estar adelante, hay que comenzar a ocuparla. Súper bien, gracias, gracias. Y hablando de la inteligencia artificial, Ricardo, creo que me he sorprendido, pero hay mucha gente que no se ha dado cuenta todavía de todos estos cambios tecnológicos, que todavía no están usándola, que qué es eso, apenas vienen comenzando, qué es Copilot, qué es ChatDpt, qué es... Si le hablas de Apple Intelligence, tampoco, entonces... Y ya lo van a tener en la palma de su mano. Entonces, ¿qué le recomendarías a la gente que nos escuche, que nunca ha oído hablar de esto que va a oír esta noche, y de repente lo escucha, y qué le recomendarías a hacer? Ya llevamos cuatro años nosotros hablando de esto, y después de estos cuatro años de estudiar, de ver, de prevenir, y por eso nuestro nombre, Get Ready for Tomorrow, ¿cómo le recomendarías que se preparen para ese mañana? Pues, primero yo diría que no sean tacaños, ¿verdad? Porque realmente vamos a tener que invertir, realmente es una realidad. Y la tecnología, si nosotros no la adoptamos, la tecnología nos va a adoptar a nosotros, siempre, sin darnos cuenta. Y lo que va a pasar es que si la tecnología te adopta, no puedes prevenir o no sabes cómo prevenir los problemas de privacidad que estábamos mencionando. Lo importante ahorita no es hacerse un experto para que yo sepa y tenga más, sino lo importante es tener claro qué es lo que voy a tener que hacer en el futuro. O sea, entender lo de hoy para poder saber qué voy a hacer en el futuro. Así como los teléfonos celulares, de repente las personas, aunque nunca les gustó la tecnología, ya los usan, pero no toman todas las medidas de seguridad. Así es el Internet también. Las personas lo usan, pero no tienen los niveles de seguridad. Entonces, sí, la importancia es conocer, entender para poder ser un usuario responsable, un usuario que se preocupe de su información en el futuro. Y creo que en ese sentido, Apple le facilita mucho a la gente y creo que esa es su gran parte de su mercadeo actual que le promete a las personas, hey, vos no te preocupes, tu información que lo estamos procesando, se procesa en el momento y se desecha. Se procesa en el no se guarda en ningún lado. Así se está promoviendo esta nueva Apple Intelligence. Entonces, no sabemos si es cierto, pero hay que empezar a ver todas esas cosas. Es precisamente para el futuro. Muy bonito mensaje, Ricardo. Gracias. Me encantó lo que decías. ¿Y cómo nos preparamos para el mañana? Con lo que aprendas ahora. Lo que aprendas ahora será tu futuro del mañana. Realmente es momento de invertir, invertir tiempo, invertir dinero, quizás en capacitaciones, invertir en uno mismo. Es la mejor forma de prepararse para el mañana. Creo que somos una generación bastante privilegiada. Nunca había sido tan fácil llegar al mundo entero, ni tan económico, tan barato, o sea, ni tan rápido. Y nosotros hemos nacido en esa época que de verdad que vamos a... Y estamos viéndola cambiar enormemente. Pero como decía Ricardo, si nosotros no trabajamos para absorber eso, nos va a absorber eso. Y entonces sí, caímos en esa ola tecnológica que nos va a caer todos revolcados. Entonces les decimos, no quieren salir revolcados, prepárese para el mañana. Pregúntenos, como dice Mauricio siempre, búsquese un aliado. Si no es con nosotros, igual le recomendamos también que busque un aliado de su confianza, alguien que sienta a usted, que le da ese apoyo tecnológico para prepararse para ese mañana. Gracias y buenas noches. Chao. Buenas noches. Bye. Chao.